Hola, aquí les vamos a mostrar cómo funciona PartyPrint que es inflación instantánea pero a través del celular en este caso solamente con un código QR y van a ver la velocidad que tiene aquí vamos a hacer una lectura del código QR y acá nos va a permitir, nosotros bajamos, seleccionar un archivo que en realidad es tomarse una selfie acá voy a tomar una selfie y tenemos la opción, nos vamos a girar para que nos muestre la opción de subir en el momento que sube ya llegó la impresión como solicitud y esto lo hace en unos 2 o 3 segundos de lapso lo que veo va a salir acá, como tenemos 4 impresoras ahí estaría la fotografía y eso es en un lapso de segundo acá tenemos una producción de 800 fotos por hora y eso es un poco como funciona el código QR, solamente el QR necesitamos y esta es la aplicación digamos que estamos aprobando en todo lo que es eventos masivos de 7000 dólares ahora lo haces nos va a permitir, nosotros, las las más o menos, las más o menos y esto es algo que más hay que decidir